Capítulo 7. Felicidad sexual. Este será un capítulo corto. El aspecto sexual del matrimonio se discute con más libertad hoy que en el pasado, y hay más libros sobre el tema disponibles hoy en las librerías cristianas que antes en las estanterías de la biblioteca, donde la gente se escondía para buscar información. Pero la Biblia deja en claro que el matrimonio es idea de Dios. Realizó el primer matrimonio en Edén. El matrimonio se usa como una ilustración de la estrecha relación que debe existir entre Dios y su pueblo. Hay pasajes en la Biblia que tratan del lado íntimo del matrimonio que son casi vergonzosamente explícitos para los conservadores, como por ejemplo el cantar de los cantares. Mientras seamos tan discretos y abiertos en el tema como lo es la Biblia, no necesitamos disculparnos. Pablo da un consejo muy directo a los esposos y esposas en 1 Corintios 7, como ya sabemos. Hebreos 13.4 resume la actitud bíblica hacia el amor conyugal, diciendo, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Pero hay un principio fundamental en lo que respecta al aspecto sexual del matrimonio. Es un principio universal y atemporal que muchos, incluso dentro de la iglesia cristiana, han pasado por alto. Esto es, la felicidad sexual en el matrimonio es el resultado de un matrimonio feliz, no es la causa. El mundo en general lo tiene al revés. Puedes encontrar muchos consejeros seculares que te dirán que si tienes problemas en tu matrimonio, simplemente vayas a la cama con más frecuencia y eso se encargará de todo. Nunca había oído hablar de un ejemplo más grande de justicia por obras en mi vida. Debería gritarse desde los tejados, la felicidad sexual en el matrimonio es el resultado de un matrimonio feliz, nunca la causa. Cuando las parejas vienen a mí para recibir asesoramiento matrimonial y confiesan que tienen problemas en todas las áreas, al final de la lista, para cuando lleguemos al número 5 les diré, y estás teniendo problemas en tu vida sexual tú también, ¿no? Y se sorprenden y dicen, ¿cómo supiste? Y les digo, ¿cómo podría fallar? La otra de las ocho áreas principales donde la comunicación falla es más en el departamento de la causa. Este debería clasificarse con mayor frecuencia como un resultado. Si estás enojado o alejado debido a fallas en la comunicación en cualquiera de las otras áreas, se superpondrá en esta, y también habrá una ruptura en la comunicación aquí. Pero la solución se encuentra en buscar la causa, no en tratar de arreglar el resultado. Rara vez encuentras un matrimonio que sea cercano y compatible en todos los demás frentes, pero que experimente dificultades en la intimidad. Casi siempre va acompañado de algún otro factor. No puedes escapar del hecho de que debes estar cerca para poder acercarte. Ahí es donde la revolución sexual lo perdió para empezar. No hay felicidad ni seguridad duraderas en tratar de acercarse a alguien con quien solo tienes un contacto casual. Dios nos diseñó de tal manera que la única satisfacción real de los deseos sexuales llega cuando hay unión de más de dos cuerpos, cuando también hay unión de mente y espíritu. Se necesita mucho más que una ubicación geográfica para que dos se conviertan en uno. Y así, con la excepción quizás de los primeros meses de matrimonio, cuando puede haber necesidad de información técnica e incluso algún tipo de asesoramiento externo en algunos casos, la premisa principal del amor sexual es que siempre, siempre el resultado no es nunca la causa de un matrimonio feliz. Las mujeres parecen tener más facilidad para comprender este principio que los hombres y algunos de nosotros, los hombres obscenos, deberíamos intentar comprenderlo mejor. La intimidad comienza en la cocina o en la sala de estar. No es algo que puedas encender o apagar al ir y venir al dormitorio. Tienes que estar cerca para poder acercarte y si no estás cerca es difícil acercarte. En cualquier matrimonio habrá momentos en los que tendrás buenos sentimientos. Habrá ocasiones en las que los buenos sentimientos estén ausentes. Sería una lástima intentar basar tu matrimonio en sentimientos. Los sentimientos van y vienen. Cuanto más intensos son los sentimientos, más efímeros son. Nuestros sistemas nerviosos sufrirían un cortocircuito si intentáramos mantener los sentimientos más intensos durante mucho tiempo y así el matrimonio que se basa en los sentimientos está destinado al fracaso en poco tiempo. Aunque habrá momentos de buenos sentimientos en el matrimonio, nunca basamos nuestra relación en esos sentimientos. Debemos encontrar algo de calidad más duradera en la que basar nuestro compromiso. Ahí es donde encontramos el puente hacia el lado espiritual de este tema. Campus Crusade ha utilizado una ilustración durante años con un motor, un carro de carbón y un furgón de cola. El motor está etiquetado como hecho, el vagón de carbón está etiquetado como fe y el furgón de cola está etiquetado como sentimiento. El tren nunca puede ser tirado por el furgón de cola. Cuando el motor y el coche de carbón funcionan correctamente, pueden avanzar con o sin furgón de cola. Hay personas que han tratado de basar toda su vida cristiana en sus sentimientos. Iglesias enteras han operado de esta manera. Han pensado que si podían mantener el tipo correcto de música, cantar y aplaudir y tal vez un poco rodar por los pasillos y tener el tipo correcto de historias desgarradoras, de modo que la gente viva al borde de su sistema nervioso, entonces ellos podrían tener una buena experiencia religiosa. Creen en la justicia por la emoción, la justicia por el sentimiento. En la vida cristiana como en el matrimonio, habrá momentos en los que los sentimientos estarán presentes. En Juan 14 Jesús dijo que nos amaría y se manifestaría en nosotros. Los frutos del Espíritu incluyen amor, gozo y paz. Esos son sentimientos. No hay nada de malo en tener buenos sentimientos, pero no puedes basar tu relación con Dios en sentimientos. Cuando tengas buenos sentimientos, agradece a Dios por la bonificación, pero a veces, cuando los sentimientos están ausentes, no es indicio de que la relación haya terminado. El único camino seguro es continuar con tu compromiso y comunicación con Dios, independientemente de los sentimientos. Uno de los ejemplos más notables de alguien que no dependía de sus sentimientos por su vida espiritual fue el mismo Señor Jesús. Entendemos que fue un varón de dolores y familiarizado con los quebrantos. Suenan como sentimientos. Lloró por Jerusalén, lloró junto a la tumba de Lázaro y en las horas oscuras de Getsemaní y en la cruz se sintió abandonado por su padre. Solo eran sentimientos, no eran hechos. De hecho, su padre estaba allí con él porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Jesús predijo que su padre no lo dejaría solo, pero se sintió solo. Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la misteriosa experiencia de la expiación, Jesús tuvo que pasar por más que sus sentimientos. Si hubiera ido solo por sus sentimientos, habría abandonado la lucha, pero no se rindió. Recordó las evidencias del amor de su padre que ya le había sido dado. Recordó la voz del cielo que había hablado, declarando que era su hijo. Recordó los hechos que ya había aprendido acerca de su padre. Confió en eso, ignorando sus sentimientos y finalmente cuando su gran corazón se rompió, en los últimos momentos fugaces de conciencia, se restauró el sentido de la presencia de su padre. Justo antes de morir, en esencia dijo, padre, padre, sigues ahí, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habrá momentos en tu vida cristiana en los que no sentirás que Dios está allí, pero Él está ahí. Habrá momentos en los que no sentirás que Jesús te ama, pero Él lo hace. Habrá momentos en los que te sentirás como si estuvieras solo y abandonado, pero Él está contigo siempre hasta el final. El cristiano a menudo se enfrenta día a día con la comprensión de que sus sentimientos no son tan buenos. Puede que se despierte por la mañana sin tener ganas de levantarse de la cama y de pasar ese tiempo reflexivo en la contemplación de la vida de Cristo. Es posible que no tenga ganas de hacer el esfuerzo de comunicarse y pasar tiempo con Dios. La ilustración muestra a un hombre perdido en una tormenta de nieve, tratando de abrirse camino hacia un lugar de refugio y seguridad. Tenía frío, tanto que pensó que no sería capaz de soportarlo. entonces de repente ya no tenía tanto frío. Estaba cansado y solo quería acostarse en la nieve suave y agradable e irse a dormir. Pero había oído hablar de eso, así que negó sus sentimientos y siguió avanzando a través de la nieve hasta que encontró el camino a la seguridad. Te despiertas por la mañana, escuchas el golpe en la puerta del corazón, pero la almohada es suave, la cama es cálida y la tentación es simplemente hundirse en la comodidad y relajarse. Pero has oído hablar de eso, quizás ya lo hayas experimentado demasiadas veces, entonces niegas tus sentimientos, vas a tu dormitorio para buscar la comunión con Dios que es el secreto de la vida cristiana exitosa y tu relación con Dios continúa. En el matrimonio, en la vida espiritual, no hay sustituto para tomarse un tiempo para la comunicación, ya sea que lo desees o no. A medida que persistas en dedicar tiempo a la comunicación, independientemente de los sentimientos, descubrirás que los sentimientos a menudo vendrán como parte del paquete.